Los invitamos este lunes 22 de abril a las 12 y 15 del mediodía a juntos disfrutar de un programa especial dedicado a nuestra ciudad. Serán 42 minutos donde iremos al encuentro de esos motivos que nos hacen amar a esta urbe hoy, mañana y siempre. Se cumplen 205 años de encantos, una ocasión única para celebrar y compartir desde nuestro canal como la familia que somos. ¡Gracias!